Voy por la veredra tropical, la noche plena de quietud, en su perfume de humedad, en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, donde ya fui desde las noches del mar, para besar su boca fresca de amor, y le juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas, junto al mar, hoy, solo me queda recordar, porque se fue, tú la dejaste ir, me ayudó a gritar, hasta volver, Y no olvidar jamás multiplicar, pero lo que nos va a arrelar, en el mar, se oye el rumor de una ciudad, y no olvidaría que no hay verdad,